Hola, mi nombre es Guadalupe Méndez Ortega y soy estudiante de la Universidad de Winnetojaras. En esta ocasión estoy haciendo un video para la clase de enologiados que estamos llevando ahorita en el séptimo semestre. Bueno, en este video les voy a hablar sobre Australia y los vinos. Hacia los finales de 1700 se siembran las primeras vides y la gran influencia británica que estuvo en esta época hizo que los primeros vinos australianos fuesen vinos fortificados al estilo Jerez. Alrededor de la Segunda Guerra Mundial es que Australia comienza a exportar sus vinos tintos. El éxito de la industria australiana se remota en el año 1966. Desde esta fecha la producción se ha triplicado de 156 millones de litros a 572 millones de litros. Y los australianos consumen ahora unas 24 botellas anuales por cápita, en las cuales el 80% de vino es de mesa. Australia no cuenta con la existencia de dominación de origen, como se conoce en el viejo mundo. Por otro lado, los productores de vino tienen la libertad de producir cualquier tipo de vino en cualquier región. Existe lo que se conoce la indicación geográfica, donde se designan las zonas y subzonas de producción que pueden ir en la etiqueta. Por otro lado, es bien sabido que en la mayoría de las atracciones que tiene Australia, en todos los sentidos, es particular fauna. Ya que hay canguros, cocodrilos, emos, lagartos y serpientes. Son solo algunos de los animales que regularmente te puedes topar en la calle, en los parques o incluso en charolas en los supermercados. Australia es quizá el único lugar en el mundo que se coma a sus dos estandartes. Así es, tanto el lemo como el canguro son iconos de la identidad y nación. Son asimismo de las carnes más famosas y codiciadas. Una de las ventajas principales de Australia, aparte del clima glorioso, es que el país es una isla. Por lo cual, los mariscos son una parte fantástica de la dieta australiana. Y lo más importante es que también son muchos más bajos en grasas que las carnes comunes. Además, la presencia del atún, el salmón, la langosta y camarones, también hay otros tipos de comida marítima. Tal como el cangrejo de barro. De hecho, hay más de 6.000 variedades de especies de pescados y mariscos capturados y vendidos para el consumo. Por lo que se tiene mucho de dónde elegir. Durante dos años, el mercado ha experimentado una especie de montaña rusa. Sin embargo, Australia ha logrado relativamente una buena performance. Y está mejor posicionada que la mayoría de los competidores para el 2020 en cuestión de vino. En el año 2017 hubo una caída de la cosecha casi récord a nivel mundial. Según en 2018, por la segunda cosecha más grande de los últimos 20 años. La Organización Internacional de la Vid y los Vinos describió este periodo como extremadamente volátil. Y su estimación preliminar de cosecha para el 2019 se ubicó en el promedio de 26.3 millones de litros. Australia es uno de los principales países de vinos de calidad del mundo y tiene 170.000 hectáreas de cultivo de viñedos. Repartidas en 62 zonas vinícolas reguladas. En los últimos 20 años ha aumentado su superficie vitícola al 160%, mientras España y otros países europeos han reducido sus plantaciones en un 25%. Australia produce alrededor de la tercera parte del vino que España solo con 170 hectáreas de viñedo. Es decir, casi 8 veces menos de la superficie vitícola de España. Australia es el sexto país más grande del mundo en superficie. Es el continente más seco, menos poblado, más plano, con los terrenos con mayor antigüedad y los menos fértiles. Solo los extremos surestes y suroeste tienen un clima templado. Parte selva tropical, pasto y parte desierto. Las diferentes cepas que tiene y las digamos que las más reconocidas en Australia en cuestión de cepas tintas es la cepa Sirash, junto con la cabernet de Savignon, Pinot Noir, Merlot, Garnache, entre otras, pero esas son las más comunes. En lo que son cepas blancas se utiliza principalmente la Chardonnay, la Sauvignon Blanc, Semillon y Riesling. Y también entre otras, pero también esas son las principales. Las condiciones para el desarrollo, bueno, el clima de Australia es por lo general cálido y templado. La mayor parte del país recibe más de 3.000 horas de luz solar al año. El sol está por todas partes la mayoría del tiempo del año. Pero al ser un lugar tan enorme, muchas zonas tienen características climáticas muy particulares, dependiendo de la latitud en la que se encuentren. Además, Australia está en el hemisferio sur, por lo que sus estaciones suceden de manera totalmente contraria a las de España. Cuando en Europa es invierno, en Australia es verano y la primavera aquí se corresponde al otoño de España. En Australia el verano va de diciembre a marzo, con unas temperaturas medias de 29 grados centígrados y el invierno va de junio a agosto con temperaturas medias en torno a 13 grados. También, una de las preguntas que me realizó fue que si yo consideraba que Australia tenía competitividad con los demás vinos del viejo mundo. Y sí, efectivamente, Australia está compitiendo cada año por ser uno de los mejores exportadores, que es de los mejores en realizar vinos año con año. Incluso tiene una meta para el 2025 que es de duplicar sus 572 millones de litros anuales de producción. Lo quiere hacer al doble. También otra pregunta que me hizo es que si, aparte de Australia, me agradaba otro tipo de vino. Y sí, también el vino mexicano tiene una cierta competitividad que me gusta mucho, su sabor es muy agradable, lo que es, y más el vino Perseos. Es un vino muy rico en toda la extensión de la palabra, es muy rico. Y bueno, eso fue todo por hoy con Australia en los vinos. Espero les haya gustado y muchas gracias.